Y hay una nueva tendencia en TikTok, tengo deseo decir otra tendencia y esta envió al hospital a decenas de universitarios y tienen alerta a las autoridades, se trata ahora del reto Blackout Rage Gallons que consiste en llenar un envase de galón con agua, vodka, electrolitos y un saborizante para camuflajear el sabor del alcohol y beberlo hasta quedar inconsciente. Así como lo escucha, esa es la meta. Cerca de 30 estudiantes en la Universidad de Massachusetts durante una fiesta por las celebraciones de San Patricio que aún no ha llegado, ahora decidieron hacer el reto y terminaron en el hospital. Afortunadamente todos resultaron ilesos. Oh my God. Gracias a Dios. De locura en locura, sí, gracias a Dios. Sí, porque esto no es de ahora, o sea, siempre vienen estos trends que estamos hablando aquí que es horrible, que uno no entiende, o sea, qué es lo que tienen en la cabeza como para seguir eso, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, ahora mismo estamos hablando, yo me estaba acordando, de hecho, cuando yo estaba en la escuela que no estaba el TikTok ni nada de eso y me acuerdo que la tendencia era apretarse el pecho, ¿no? Para que la persona se quedara sin respiración y caiga en el piso. Una cosa horrible. Pero es que los jóvenes piensan que son invencibles, que nada va a ocurrir. Es que sus cerebros no están totalmente maduros, hasta los 24, 25 años de edad no están pensando bien. ¿A quién se le ocurre? O sea, nosotras jamás haríamos una cosa así, pero a aquel entonces tal vez. No, no, me parece horrible. No, es horrible. No han existido estas cosas. Así es, pero mi mamá siempre decía que a los niños había que mantenerlos ocupados, porque el problema es el ocio. Cuando tú le das ese espacio, esas mentes demasiado creativas e inquietas pueden hacer cosas como estas. Nada, métalos en actividades, extracurricular, el piano, el ballet, los bailes en español. Estamos hablando de una universidad, ya cuando están a esa edad, ni nosotros las llevamos a piano, ni estamos bajo nuestra custodia, están bajo nuestra educación, los principios que les dimos, que no funcionan de nada, porque esto me parece una estupidez de las más grandes. Y yo, bueno, es que deseredo a mi hija, que no tengo nada que dejarle, pero la deseredo, si veo que en un bote de ese pone su apellido y su nombre. O sea, primero que todo, ¿qué están haciendo los papás de todos esos manganzones, porque ya son manganzones, que no se dan cuenta que sus hijos están posteando tremendas estupideces y siguen permitiendo que las hagan? No, no, como acabas de decir, pero, como acabas de decir, cuando ya están en la universidad, es difícil. No, pero, oye, siempre los seguimos vigilando, no les podemos decir qué hacer porque ya están grandecitos, pero ahora, lo que sí podemos hacer es vigilarlos, seguir la vigilancia y otra cosa. La verdad es que yo no creo que sea una cuestión de que nosotros podamos ayudarlos o no, eso sí no lo podemos hacer, pero lo que dices tú de que si en algún momento nosotros pudiéramos cambiar la forma de pensar de ellos, eso no lo va a ser porque cuando se ponen en grupo, se ponen más idiotas que nunca. Sí, no solamente eso, pero yo quiero hablar de que no es esto por las redes sociales, ya saben que a mí me choca que todo le echan la culpa a TikTok, es que el TikTok salió y el TikTok no, pero estas cosas llevan existiendo en los años de los años porque quieran o no, son adolescentes y los adolescentes hacen estupideces todo el tiempo, día con día y lo van a seguir haciendo ahora. Para mí, la cuestión está en la educación en casa y tal vez voy a decir algo un poco controversial, pero hay que presentarles el alcohol a los niños cuando sean mayores de edad, como papás y decirles, así es como se toma, esto es esto, porque yo creo que cuando sean mayores de edad, cuando sean mayores de edad, ¿por qué? Porque los niños que creen que eso es lo más padre y lo que nunca he probado y ahora que tengo 21 me voy a poner una borrachera, eso creen que es lo correcto. Y si tú como papá eres más inteligente y le enseñas a tus hijos a beber cuando sean mayores de edad, va a ser mucho mejor, que llegues y como si no, por eso se acabe en el hospital, yo en la vida acabé en el hospital y yo supe tomar desde cuando era mayor de edad. Pero te pudieras haber muerto, mil veces, exactamente, entonces eso está mal, yo no justifico y no apruebo de ninguna manera a esos papás que dicen, toma conmigo para que aprendas conmigo y si te vas a emborrachar que sea en la fiesta familiar de nosotros. Creo que ese es un pésimo ejemplo para nuestros hijos, creo que no les debemos de decir, ay no tomen porque eso está mal, eso no va a suceder porque siempre algo van a tomar. Bueno, pero te voy a decir algo, si yo tengo un hijo, espérate porque también cuando uno pone todas esas restricciones, entonces cortamos esa comunicación y no podemos tener a los niños agarrados, amarrados a la pata de una mesa. Entonces yo prefiero que si va a beber y quiere beber y yo no lo voy a poder evitar, yo le tengo que poner, le tengo que enseñar, mira, o sea, tienes una responsabilidad, estos son los riesgos que puedes, que vas a tener, tiene que ser. Mira, yo he visto a ambos lados, yo he visto a padres que lo hacen con sus hijos adolescentes y esos niños aprenden entonces a beber demasiado y a la otra cara de la moneda es la persona que le dice, nunca lo hagas y luego lo van a hacer cuando están fuera de ti, cuando están solos. Pero la cosa es hablarlo una y otra vez y explicarle por qué le dices las cosas, o sea, pero no tampoco decir vamos a emborracharnos juntos. No, no, es hacer las cosas con responsabilidad, mis amigas más se metían en problemas, eran las que sus papás eran los más estrictos, las que no las dejaban hacer nada, ¿por qué? Porque cuando las soltaban se ponían como locas, entonces hay que ser inteligentes y responsables. No, pero no beber con nuestros hijos, cuando sean mayores de paz, claro. Claro que no, no me gusta eso, eso es muy desagradable, bebe conmigo para que aprendas, no, pero bonito. Gracias por ver el video.